Veo muy mal la situación del país. Una, el foro de Sao Paulo está funcionando y está actuando. Mira lo que está pasando en Ecuador. Prácticamente tiene una guerra civil adentro. ¿Y quién lo está apoyando? Nadie. El marxismo. Bolivia sigue marxista total. Perú, la presidenta, que también es comunista, es comunista. Colombia se está ajustando porque está pensando en la reelección. Y suma y sigue. Colombia. El descontento contra Petro es grande, en varias partes. Pero está dando beneficios. ¿A costa de qué? De mantenerse en el poder. Venezuela. En dos meses más hay elecciones. Va a ganar el podrido. El podrido maduro. Uno de los criminales más grandes que existe en América Latina. Y el presidente... La única forma que tiene Maduro de ganar es con fraude. ¿Cómo? La única forma que tiene Maduro de ganar es a través del fraude. Y lo van a hacer, pues, pato. El candidato que tienen, quien... La gente sigue apoyando a María Corina Machado. Ella no pudo ser candidata, la inhabilitaron. Pero está haciendo muchas giras. Pero con una cantidad enorme de gente que la apoya. Y ella ya posicionaron en nombre de este diplomático, de González Urrutia. Que en todas las encuestas lo muestran como muy por encima de Nicolás Maduro. Pero me dicen que Urrutia se bajó. Edmundo González Urrutia. Él es el candidato de la oposición en Venezuela. Hay que seguirlo, por si acaso. Hay que seguirlo. Pero yo no he visto, a través de todos los años que he estado viviendo y participando, estudiando y leyendo en política, no hay dictador que se haya sometido a una elección y haya perdido. Ninguno. Por eso que no estoy optimista, porque el marxismo no suelta el poder. Lo utiliza, lo destruye para mantenerse. La gente tiene que entender eso. Vea lo que le digo. Lo que sí, ya por ejemplo, hay una irregularidad. ¿Cuál? De los más de 8 millones de venezolanos que están fuera del país. Claro. Solo fueron autorizados menos de 10.000 para participar de la selección. No me digas. ¿Qué te indica eso, por patro? Si este gobierno tenía que haber roto las relaciones diplomáticas. Estamos hablando de diplomática. Reuniéndose con quién? ¿Con unos criminales? Y quieren empatar, tirándose con la dictadura. Niño de pecho la dictadura. Salvo a Chile. Salvaron al país. Crearon las bases en desarrollo económico. Cometieron errores también. También hubo sinvergüenza. Pero salieron. Son niños de pecho al lado de estos ladrones. Niños. ¿Qué es la diferencia? Más allá de la opinión personal que cada cual tenga el gobierno militar o dictadura, el gobierno de Pinochet dejó al país andando, caminando. Así es. Así es. Al revés de la dictadura de Maduro, después de Chávez y Maduro, que han hecho pedazos. Un país próspero, un país sumamente rico, el mayor productor de petróleo del mundo, con riquezas naturales increíbles. Y miren cómo ha estado en eso. Es verdad lo que está diciendo. Eso es. Por eso que te digo yo, el foro de Sao Paulo está funcionando. Ahora, algo que me tiene realmente abismante. Y muy preocupado. Y otro delincuente comunista, Putin, anuncia ejercicios nucleares, por dichos de Macron, presidente de Francia, y amenaza con atacar al Reino Unido. ¿Qué se cree este criminal? Pensaban tomarse Ucrania en un mes. Le salió el tiro por la culata. Dos años llevan. La economía rusa está pésima. Y tiran noticias para afuera. No, si está creciendo. Los chinos, como dices tú, le están vendiendo, comprando petróleo, perdón, le están comprando petróleo a Rusia. Para tenderle la mano. Están económicamente muy mal. No, si está bien la economía rusa, claro. Van a mentir, pues. Pero no le van a decir la verdad a nadie. Entonces, la situación de esta. Si este asesino, que es Putin, que se ha hecho reelegir casi cuatro veces, porque ahora viene en eso, 85% de la votación para un dictador criminal, pero me van a decir que es un presidente extraordinario si el mundo entero lo tiene condenado. Hoy día asumió su nuevo periodo. No, prolongó, autoprolongó la dictadura. ¿Qué nuevo periodo? Si él tiene el poder, no lo sueltan, pato. Los comunes, mira Fidel Castro. 68, 70 años. La pobreza en Cuba es tremenda. ¿Por qué ahora están protestando? Porque se murió, pues. Y para qué te cuento más. Porque yo los conocía todo esto. Conocía a Chávez, conocía a Lula, a Uribe, en Colombia. Y te podría contar más, pues. Los Kirchner en Argentina. Alan García en Perú. Porque tuve reuniones con ellos cuando era presidente de la Federación Parlamentaria. Por eso que estoy preocupado. Y a ti te lo pido de forma especial. No aflojes en cuanto a la información objetiva de lo que está pasando, de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. démosle la oportunidad a la gente que reaccione por lo que están sufriendo. No se dejen engañar. Y si les van a ofrecer casa, les van a ofrecer esto y lo otro, acéptenlo. Pero no entreguen su dignidad por plata, porque es pan para hoy y esclavitud para toda la vida. Sáquenle lo que puedan. Voten contra el marxismo. Es el camino. Vallejo ya me está echando. Sí, estamos pasaditos. Perdonen, no me di cuenta. Bueno, lo de Putin es grave porque está amenazando con esto. Y esto va a significar que la situación internacional se va a tensionar y es posible cuando les digo compren dólar y guárdenlo. Uno, dos, tres, vayan guardando. El dólar puede caer en cualquier momento igual, pero va a dispararse en moneda dura. Y la economía norteamericana está funcionando bien. Hay menos sesantías que antes. Pero, si esto se desata, el costo para Estados Unidos de tener que emitir billetes para poder sostener a varios países y sostener la guerra contra Rusia que puede ser una guerra mundial. muchas gracias por todos. Cuídense, recen mucho los que son creyentes por ustedes, por su familia y por aquellos que son más pobres que van a pagar los costos y las consecuencias.